Yo no sé lo que tú quieres de mí y tú no sabes tampoco Pero sé que yo no quiero seguir, ya me estás volviendo loco Siempre, siempre molestando, lloriqueando noche y día Mira, ya me estoy cansando de ti y de tu changuería Changuería, changuería tuya Changuería, changuería tuya Changuería, changuería tuya Siempre está molestando, siempre repugnando Changuería, changuería tuya Siempre te está quejando, siempre está lloriqueando Changuería, changuería tuya La pobre princesa, nunca está satisfeta Changuería, changuería tuya La nenita engreída, siempre está pobrecita Changuería, changuería tuya Changuería, changuería tuya Changuería, changuería tuya Que lo que quiere de mí, changuería No lo sabe decir, changuería Pues déjame en paz Changuería, changuería tuya Día después te voy a dejar Voy a gritar, aleluya Ocho, chamba Changuería, changuería tuya Ocho, chamba, changuería tuya Changuería, changuería tuya Changuería, changuería tuya Siempre está murmurando y tirando puya Changuería, changuería tuya No sabe lo que tú quieres comer Ni sabe lo que tú quieres hacer Changuería, changuería tuya Solo sabes quejarte y pintarte las uñas Changuería, changuería tuya Changuería, changuería tuya Pues qué te pasa Changa Ay, no sé Changa ¿Cómo que tú no sabes qué te pasa? Changa Pues no sé, estoy como apolescilla Changuería tuya Siempre estás lloriqueando Changuería tuya Siempre repuncuñando Changuería tuya Siempre molestando Changuería tuya Siempre te estás quejando Changuería tuya Yo no puedo más, yo no puedo más Changuería tuya Por favor, ten piedad, déjame en paz Changuería tuya Sangana, sangana, sangana Changuería tuya El sonido más feo Changuería tuya Es el señoriqueo Changuería tuya Ay, por favor Dame un freque que me estoy volviendo rongo ya And especialmente Unrenadas ¡Gracias! Amaha Aguilar! Aguilar 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 Aguilar